Le voy a dar dos votos a Coty. No me gusta que haya días que está conmigo como si fuera que está todo bien y otros días que como que no me puede ver. Entonces, bueno, la verdad que no me gustó eso y por eso van mis dos votos para ella. Le doy dos puntos a Coty. Un voto para Constanza. Para mí la palabra vale mucho. Y hoy, lamentablemente, las cosas no están bien. Y tu actitud es muy fea con las chicas, conmigo. Así que, lamentablemente, bueno, nada, un voto para ella. En segundo, Coty. Hace un juego que no es, la vez pasada, una discusión bastante fuerte entre las chicas de las que yo fui testigo y no me gustó. No me gustó de la manera en que trató a personas que yo quiero dentro de la casa. Los primeros dos se los voy a dar a Constanza. La verdad que nuestra relación cambió muchísimo en muy poco tiempo. Las cosas que me enteré y las cosas que me dijo en su momento me dolieron, pero después me hicieron dar mucha bronca porque yo que odio a la gente falsa haber tenido tan cerca mío por dos meses a la más falsa de toda la casa. Porque hay que ser bastante mentirosa, bastante actriz y, no sé, bastante cínica para fingir a lo que no sos por tanto tiempo. Quizás ella se cree la jugadora del año, la estratega del año por la jugada que hizo. Sinceramente yo no comparto su juego. Creo que se puede jugar de otra manera. ¿Querés hacer la nominación espontánea? Te escucho. Muy bien. Mis primeros tres puntos son para Coty. ¿Los motivos? Por traición y juego. Acá estoy, Fidines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!